hola a todos chicos aquí yo y uv112 en su peor canal de beyblade del mundo bueno chicos pues hoy salió una pequeña casera improvisada porque vimos algunas piezas que estaban vendiendo y decidimos comprarlas e ir por ellas chicos y fueron dos cosillas un driver de burs y una pieza de bakuten ya saben que yo soy súper fan de bakuten y mientras más piezas para obtener de las que no tengo en la colección que mejor chicos así que qué les parece si vamos a ver qué fue lo que encontramos primero chicos lo de burs encontramos esto chicos un driver joel creo que se pronuncia de este quien es prigan este es de quien explica es prigan chicos de una edición especial así como el el valkyrie chosetsu que trajimos al canal los de los primeros vídeos que subí igual salió un es prigan igual edición especial que traía que traía y no recuerdo bien exactamente chicos pero ya saben si encuentro que es lo dejo por aquí por allá y lo curioso de esta yol es que es una yol dash dash así que pues aquí está chicos ya saben los driver dash son súper apretados y de hecho esto creo que ni lo jugó porque ni siquiera tiene un poco de desgaste y pues fue algo que a mí me encantó chicos que les parece si le hacemos una pequeña prueba de giro rápido y nuestro pequeño voluntario para esto será el booster escalibur que trajimos que también encontramos vale pero esto lo que les contó en el otro vídeo chicos el disco aquel es un buen sustituto para daguer daguer ya ven en buena aquí perfecto y se alineó la espada pero también el disco atle también se embona bien con eso chicos también da no a las dos espadas pero sea la principal ven como se acopla y se acopla a estos dos de arriba entonces creo que vamos a jugarlo así nada más para la prueba de giro lo ponemos vamos a escuchar está súper apretado chicos de hecho me gustó así como queda la combinación yo creo que esto va a ir súper rápido vamos a checarlo 3 2 1 creo que si está mucho más agresivo que con sword porque tiene un agarre tremendo al estadio ya ven que el metal se patina mucho con esta clase de plástico pero creo que le va mejor chicos probablemente lo juguemos así me gustó bastante a ver vamos a activar la espada nada más para no dejar igual chicos ya saben este es no es un buen sustituto para daguer porque chicos porque ahí va ahí va rotando 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 y como ven también se alinea ahí se alinea también con la espada pero no tenemos el sword entonces queda ya nada más con dos impactos en vez digo con tres en vez de los cuatro pero bueno vamos a hacer otra prueba de giro así rapidillo 3 2 1 si chicos me gustó más así con esto con la joel dash probablemente así lo juguemos chicos bueno ya vimos esto vamos a quitarle el el frame angle que les digo este es un buen sustituto si no tienen a la mano el dagger vamos a ponerle vamos a dejarlo en stock y pues bueno chicos les digo esto fue lo que conseguimos deburse el día de hoy estuvo genial la verdad y como saben ando en busca de todos los driver dash dash que haya dash mi inglés es muy malo chicos así que vayanse acostumbrando fue esto que encontramos chicos y otra cosilla que también encontramos fue algo de bakuten chicos que les voy a mostrar fue esto chicos un pequeño polta los más jóvenes no lo ubican pero este es salió tanto de hasbro bueno salió tanto takara como hasbro y este la curiosidad que tenía con el otro de la calabaza del rey calabaza que tenían monstruitos así como como de las historias occidentales de las de aquí frankenstein fantasma el rey calabaza como vampiro traían como messenger z un tigre como con guadaña era bastante divertido ver las variantes de estas cosas de los bits como en vez el bistul o sea eran bastante curiosos y lo curioso de esto chicos es que como eran de los primeros que empezaron a sacar no tenían los clips y el núcleo iba completamente adherido por un tornillo aquí a la base ya saben el disco de peso el disco de defensa como nosotros lo conocimos en su tiempo y aquí el pequeño polta chicos de hecho me encantó y me dio y se me hizo bastante curioso que tuviera los dos bits porque por lo regular siempre uno se perdía este llevaba estas así stickers como de telita como de malla aquí alrededor yo creo que igual los vamos a sacar el detalle es que no yo no tengo la facilidad o no tengo el papel este metalizado para los stickers pero voy a investigar y si puedo hacerlos yo creo que también será una buena idea para restaurar esta clase de base ya ven que tienen algunos ayeres ya aquí con nosotros pues para restaurarlos y devolverles su antigua gloria igual se ve que lo jugó un poquito pero pues es lo de menos vamos a hacerle una prueba de giro a este pequeño polta 3, 2, 1 ¡Leri! ¡Ah caray! los Bakuten también agarran el de carrera del slingshot curioso vaya se ve bastante bien y sinceramente chicos a mi me encantó este pequeñín al igual no sé es que la verdad me da miedo de repente traer batallas de Bakuten ¿por qué chicos? porque el plástico lleva un poquito más o menos como 15 años y se va degradando y obviamente se parte de hecho he estado viendo que en los grupos de facebook han estado subiendo batallas y he visto como se parten no los anillos de ataque el clásico sino el metal he visto como se parte y la verdad pues a mi no sé me da un poquito de cosita chicos también por esa parte como que la pienso para traerles batallas así de los de Bakuten pero bueno chicos como vieron ahora sí la pequeña cacería de hoy estuvo muy simpática la verdad no me lo esperaba pero bueno esto fue lo que encontramos el día de hoy chicos bueno ya saben chicos si les gustó el video denle un pequeño like comenten que les gustaría una sugerencia también si es posible siempre estoy dispuesto a una crítica constructiva constructiva chicos no destructiva y dejen sus comentarios y si es posible compartan y suscríbanse al canal ok chicos pues esto fue lo que conseguimos es el pequeño polta y el driver yol dash así que chicos yo creo que hasta aquí el video de hoy fue un video rapidito pero pues me emocioné mucho al ver esto ¿no? y espero que a ustedes también les haya gustado así que yo me despido hasta aquí el video chicos hasta luego y y